All right, we're back for another... Jejeje, ¿qué le ha pasado? ¿Qué onda perris? Nuevo video de la Dokkan Battle de Diciembre y nos encontramos una vez más con unidades a farmear que ponen en su game potential tanto unidades farmeables free to play como unidades gacha, en este caso la Dokkan Fest de Califly Kale Como en el video anterior les comentaba, a partir de ahora todos los videos van a tener estas 3 builds las cuales son Optimal, Alternative y Support, como ven ahora en pantalla y son los 3 tipos de builds que vamos a estar definiendo para una unidad en el caso de que queramos que la unidad tenga más adicionales o críticos o evasión y que sea viable, no todas las unidades pueden tener las 3 builds de hecho la mayoría tienen solamente una, a veces dos pero bueno, obviamente si hay más de una forma de una unidad y me parece que sea viable lo voy a estar poniendo en este video para que tengan opciones La primera parte del video vamos a repasar las unidades free to play a farmear que voy a ponerles en su game potential contando que tienen esas pese a que los esas no están disponibles para hacer en la global para las unidades free to play si no me equivoco llegan el miércoles, jueves de la semana que viene y a la parte final del video vamos a estar pasando a ver cuál es el game potential de las unidades sumoniales en el banner Dokkan Fest de Califla y Kay ahora sí, vamos con el video La primera unidad que vamos a ver no es necesariamente una unidad relevante de hecho, tampoco considero que haya que ponerle exclusivamente el game potential a ser la Rainbow pero en el caso que decidan farmearla y quieran tenerla en la Rainbow Vegeta GT, Giant Ape, vamos a ir con una build optimal la verdad que no es una build, ni es un personaje tampoco que se destaque mucho en ningún ámbito no tiene forma de raicear defensa, solo baja defensa con su superataque y considero que el único que tiene positivo es el daño, sobre todo cuando se transforma en mono gigante por lo tanto la build optimal que vamos a llevar es level 15 de crítico, 6 de adicional y 5 de evasión ya que es una unidad INT La siguiente unidad que vamos a ver para farmear es Caceral de los Pride Troopers esta unidad es muy buena porque es Space Traveling Warrior, estaquea defensa de manera infinita y es support de universo 11 vamos a ir con una build full support ya que mucho daño no va a poder hacer y lo que nos conviene es stackear defensa y para poder llevarlo en eventos largos como el evento legendario de Goku o incluso el DGT en algunas instancias nos va a servir para sobrevivir por eso vamos a ir full, full adicional, level 20 adicional, level 6 de crítico en el caso del evento del universo 6 la única unidad que considero que es realmente valiosa o que puede ser mínimamente útil para algún evento es Bados, la cual también es la única que tiene el Dokkan Awakened de las 4 unidades farmeables también vamos a ir con una build support ya que es support de universo 6 level 20 adicional y level 6 de crítico esto es porque baja el ataque y no hace demasiado daño pero tenemos otra opción si queremos ir full daño en el caso de que queramos una alternativa optimal podemos ir level 15 de crítico y level 11 adicional recomiendo ir con una build adicional ya que es un support probablemente lo tengamos de flotante y bajar el ataque quizás con dos superataques seguidos nos puede terminar ayudando en algún evento no obstante esta unidad tiene muy poca defensa así que lo más dependiente que tiene es su chance de evasión en el caso del hit físico también vamos a ir con una build de support esto es porque tiene chance media de estuneo en el superataque y también tiene chance de estuneo por pasiva level 20 adicional y level 6 de crítico para hit también suponiendo que tengan orbes para gastar en esta unidad que la verdad no lo recomiendo guardar orbes de hit potential siempre es importante para el caso de champa su mejor build es optimal ya que tiene chance de tener 200% de ataque por eso level 20 de crítico y level 6 de adicional y en el caso de Zagonel y Pirina también vamos a ir con una build optimal ya que es una unidad que la vamos a tener de flotante y por lo tanto sus ataques adicionales no nos van a sumar para revisar el ataque de nuestros aliados por un turno es por eso que nos conviene ir con level 20 de crítico y 6 de adicional también no creo que haya una alternativa para esta unidad tampoco considero que sea importante poner logros de hidden potential tanto ellos como champa y hasta en algunas instancias hit son unidades que las farmería como para tener todos los caminos desbloqueados pero no me mataría realmente por poner logros de hidden potential normalmente no suelo sugerir la build alternative como la build ideal para una unidad pero en el caso de Super Saiyan Vegeta Jr. es una unidad que incluso después del ESA no hace demasiado daño y necesita defensa pero al mismo tiempo puede hacer algo de daño en algunos eventos en los que se puede ir con la categoría youth es por eso que la armo una build alternative balanceada esa es mi recomendación level 10 de crítico y level 10 de adicional es una build bastante rara pero hay otra opción si tiene full defensivo suponiendo de que estén completamente seguros que esta unidad no la van a hacer para otra cosa que llenar un hueco en un equipo que le falta como la categoría youth como dije antes pone una build support level 20 adicional y nada más que adicional esto es porque realice la defensa por un turno cuando hace daño y bueno si la quieren poner de flotante o en slot 2 inclusive quizá lo recomendable es que tenga todas las chances de tirar adicionales y asegurarnos de tener una defensa un poquito más respetable pasando al siguiente set de 4 unidades las dos primeras van a ser las más importantes Freezer forma final de GT y Cell para el caso de Freezer como tiene chance media de stunial y reduce daño vamos a ir con una build support full adicional level 15 adicional, 6 de crítico y 5 de evasión obviamente porque es una unidad extreme int en el caso de Cell vamos a ir por lo contrario vamos a ir con una build optimal ya que sella superataque de forma asegurada level 15 de crítico y level 11 adicional la Android 18 de GT es otra de esas unidades como Champa, Saunel y Pirina donde no hay que volverse loco por ponerle hornos de hidden potential pero si la quieren hacer Rainbow su mejor build es optimal, level 20 de crítico y 6 de adicional en el caso de Hellfighter 17 por favor no le invierta nueves a esta unidad no vale subsorber esa gelegi en potential su build es una build support level 20 adicional y level 6 de crítico no hace nada de daño y lo único que tiene es baja el ataque tampoco tiene defensa per se solo tiene chances altas de evasión hasta que no tenga un Dokkan Awakened o un ESA incluso en un futuro la verdad que es una unidad totalmente inútil solamente se lo digo a modo informativo su mejor build es full adicional vamos a las unidades del torneo de poder en este caso el Android 17 MVP va a ser una build full support esto es porque por pasiva tiene chance de sellar a los enemigos por dos turnos y también baja el ataque es por eso que vamos con una build que sea full, full, full evasión no tiene ningún tipo de defensa pero por alguna extraña razón es un Nuker así que tenemos que ponerle crítico level 20 de evasión y level 6 de crítico es su build ideal su hermana es un poco más concisa en cuanto a su build también es una build support, ella tiene chance media de stunear por dos turnos en este caso vamos a ir también full evasión level 15 de evasión y level 11 adicional la razón, bueno, se sube la defensa por cada una obtenida o sea no hace ningún tipo de daño pero su superataque baja el ataque del enemigo por lo tanto vamos a tratar de rescatar toda la defensa que podamos es por eso que decido que lo que no va en evasión va en adicional y sigue siendo una build de support ya que la unidad puede stunear al enemigo las tres unidades que les voy a mostrar a continuación sigue siendo el torneo de la fuerza y estas nos toman un poquito por sorpresa ya que en esta celebración de califla y kale deberían tener sus esas los cuales no recibieron, no sabemos si los van a recibir la semana que viene o en una posible segunda mitad del mes o si las van a postergar no obstante, todas las builds que les voy a mostrar a continuación son las builds considerando el esa de esas unidades es decir, cuando tengan el esa ya las van a tener listas si las hicieron rainbow en este caso, la mejor build para califla super saiyan 2 CTR va a ser una build optimal level 20 de crítico y level 6 de adicional si bien se raicea la defensa en 30% durante 3 turnos luego de recibir su besa es una unidad que tiene 60% de evasión en un equipo full full universal rival saga es por eso que considero que ir full crítico es mejor ya que hace bastante año y puede lanzar un super ataque adicional por pasiva como tenemos una kale en el equipo si bien no es mi primera opción también pueden hacer una build alternative si quieren ir full defensiva con esta califla lo pueden hacer con level 15 adicional y level 11 de crítico para tratar de maxear ese raiceo de defensa por 3 turnos y que defiende un poquito mejor recuerden solamente en eventos largos esta build alternative les va a rendir realmente en eventos cortos 60% de evasión en un sbr, extreme sbr incluso nos va a ser más que útil para que el considerando que tenga su esa vamos a hacer una build optimal de level 15 de crítico 6 de adicional y 5 de evasión esta unidad de por si cuando tenga lesa va a tener 16% de chance de crítico si califla está atacando en el mismo turno no obstante esto no es suficiente de las dos unidades free to play es la que es el damage dealer porque hace el ataque más fuerte cuando lanza super ataque con 120% de ataque por lo tanto considero que es mejor que vayamos con crítico pese a que el adicional le podría estar resultando mejor si ese crítico que tiene por pasiva se triverea para el caso de Kaba Super Saiyan 2 quizás la mejor UR free to play con extreme setawaken por lo menos hasta que venga el OQ el planeta Shadrath esta unidad es muy pero muy buena posee extreme setawaken tiene hasta 49% de chance de crítico por pasiva es por eso que subir optimal va a ser full adicional level 15 adicional ahora en este caso podríamos poner el resto de crítico y que sea el level 11 de crítico pero ya que tenemos tanta chance de hacer un ataque crítico literal el 50% vamos a ir con el level 5 de crítico por default ya que es una unidad tech y el resto level 6 de evasión por alguna razón en este video hay un montón de unidades con la build alternative pensaría de que esta build se vería mucho menos pero por alguna razón las unidades del torneo de poder y de otras categorías y de otros eventos parece que les conviene ir con esta build en el caso del OQ señal de ultra instinto pese a que no tiene lesa disponible para hacer calculo que lo van a habilitar la semana que viene en este caso su mejor build es una build alternative ya que raicea ataque y defensa hasta el infinito los conviene ir de manera defensiva por más que tengamos chance media de evasión level 20 adicional level 6 de crítico ahora la build optimal no es necesariamente una mala build yo aconsejo llevar la alternative porque lo llevé en eventos largos como el evento legendario de Goku y aunque estaquemos un montón de turnos y vamos full crítico como es la build optimal no hace realmente una diferencia alta de daño pero si es importante que nos raicemos la defensa ya que arranca bastante abajo y en eventos largos como el de Goku común o el de GT no vamos a poder esquivar en las últimas fases es por eso que la build optimal level 15 crítico y level 11 adicional es viable pero más que nada para eventos cortos la siguiente unidad es Hit probablemente el mejor o uno de los mejores Esas a mi gusto de todos los que se dieron este año esta unidad con el Esa que va a recibir el jueves de la semana que viene la build ideal es optimal una build que es level 15 adicional y level 11 crítico ya que puede hacer ataques super efectivos cuando el enemigo está stuniado la siguiente unidad de banner la cual es bastante infame por las cosas que hace sobre todo su baja defensa es Goku Super Saiyan Blue Kaioken a mi la verdad la unidad me gusta bastante por el daño que puede hacer pero si que es verdad que la defensa es muy baja su mejor build es una build optimal la cual va a ser level 15 adicional y level 11 crítico la razón cuando tenemos 59% HP o menos va a lanzar un ataque que es super efectivo contra todos los tipos entonces la idea de esto es tratar de mantenernos con la mayor cantidad de HP posible es taquear el ataque ya que hace Greyly Resge de ataque por cada super ataque lanzado o sea se estaquea 50% y finalmente cuando bajamos de ese porcentaje de 59% HP hacer un ataque super efectivo que destroce todo además su active skill hace muchísimo daño y se multiplica por el estaqueo de ataque que hayamos tenido hasta entonces por lo tanto cuanto más ataque estaqueamos mejor va a ser el daño de su active skill y más nos va a ayudar en peleas complicadas la siguiente unidad que vamos a ver es Kefla de CTR no es la unidad que acaba de salir en la global sino que es la unidad que salió como Dokkan Fest el año pasado su mejor build optimal es la build crítica level 20 de crítico y level 6 de adicional puede lanzar un segundo super ataque cuando esta transformada en Kefla Super Saiyan 2 luego de haber obtenido 6 o más orbes y su active skill hace ataque super efectivo contra todos los tipos por un turno como el active skill se hace una sola vez es muy difícil de triggerarlo porque esta detrás de dos transformaciones considero que la build optimal de full crítico es la mejor opción para Kefla en el caso de la bestia total de Videl vamos a ir también con una build optimal que en este caso va a ser level 15 adicional y 11 de crítico la razón puede hacer ataque super efectivo contra todos los tipos luego de evadir y va a lanzar también super ataques adicionales cuando están en el slot 1 ahora esto se multiplica por el hidden potential además hace raiseeo infinito de ataque si tenemos un Gohan o granza de manera en el equipo va a ser un Greyly raisee de ataque de manera infinita y como ya tenemos crítico en el hidden potential por default y también vamos a tener super efectivo lo ideal es ir full full adicional y stackear al máximo en el caso de la bestia del Volvo beta super saiyan 4 de GT vamos a ir también con una build optimal ya que es super efectivo contra todos los tipos durante los primeros 8 turnos su mejor build es level 15 adicional 6 de crítico y 5 de evasión ya que es una unidad super in dejamos para la última la unidad nueva de este mes y esta aceleración califla y kei tech la razón tiene una build optimal pero es una build optimal bastante rara les explico al ser super tech una build optimal debería ser por ejemplo full crítico el level 20 de crítico y el 6 de adicional ahora que pasa la unidad esta construida de una manera muy pero muy rara primero pre transformación durante 6 turnos basta que era ataque y defensa obviamente podemos no transformarla porque es una active skill o sea que nos da la opción de seguir estackeando ataque y defensa ahora bien en su pasiva por cada ataque lanzado se va a subir ataque y defensa más 6% hasta un total de 60 esto se pierde post transformación para poder tener un buen balance entre que la unidad pre transformación y post transformación pegue más que una build muy pero muy extraña donde vamos a ir level 14 de crítico y level 12 de adicional esto es también porque tiene chance media de lanzar un super ataque el cual es un ataque por default cuando se transforma a Super Saiyan 2 Kefla y además si conseguimos 6 o más orbes hace más daño hace 60% más de daño por lo tanto no es un nuker pero un pseudo nuker el estaqueo es importante pierde estaqueo de defensa post transformación es algo para tener en cuenta su defensa va a estar alrededor de los 300 y pico de K pre super y post super llega hasta los 400 esto obviamente es rainbow max o sea rainbow con links a level 10 sin los links a level 10 la defensa va a escapear en 200 K pre transformación perdón pre super y post super va a estar teniendo alrededor de 300 no está nada mal la unidad está muy pero muy buena el problema es que tiene restricciones muy raras como una transformación de active skill al turno 6 y es por eso que parezca mentira o no su mejor build optimal es 14 de crítico y 12 de adicional bueno y eso fue todo por el video de hoy la verdad que vimos unas cuantas builds bastante extrañas por no decir super super raras hubo muchas builds alternativas y en el caso de califle y kei particularmente su build optimal es extraña cuanto menos se podría considerar incluso una build alternativa pero la realidad es que es la mejor manera que tienen de hacer daño es ir con ese 14 de crítico y 12 de adicional si les gustó el video like, comentario suscribida o por qué no una compartida me ayuda un montón y nos vemos la próxima con más Dragon Ball Z Dokkan Battle ¡Jane!